Bueno, a mí me gusta mucho ir a pasear por el bosque, de forma que una de las cosas que encuentro que podrían mejorarse actualmente es el que haya menos coches en las carreteras y que se use más el transporte público, de forma que al ir a pasear no sería tanto el río de coches, los bosques no estén tan llenos de carreteras y este tipo de cosas.